Mi nombre es Nacho Fernández Laguna y soy profesor en la Escuela de Negocios y EBS, donde además dirijo el máster en Dirección Financiera y Controlling. Los motivos por los que elegiría cursar este máster, entre la enorme oferta que ahora mismo podemos encontrar en el mercado, son diversos. En primer lugar, por su programa. Creo de verdad que hemos conseguido un programa muy equilibrado, muy completo, que trata desde las materias más tradicionales relacionadas con la economía y las finanzas, como las herramientas más novedosas a la hora de enfocar un correcto control de gestión. Todo ello desde un enfoque muy práctico, en un programa muy dinámico, y que tiene el foco en el aprendizaje del alumno. Realmente garantizamos que nuestros alumnos aprenden a medida que el programa se va desarrollando, de forma que al llegar al final son perfectamente capaces de desempeñar las funciones de un puesto de Dirección Financiera o de Controller en cualquier empresa. El programa presenta numerosos elementos diferenciadores que pensamos hacen de este máster algo realmente único. Por supuesto que se tratan temas tradicionales asociados a la Dirección Financiera, hablamos de contabilidad, tesorería, finanzas corporativas, mercados... Pero a todo ello se le da un enfoque eminentemente práctico, gracias sobre todo a su claustro de profesores. Los profesores son, en su mayoría, profesionales en activo, que traen a las clases casos del mundo real, ejemplos y situaciones que les han ocurrido a ellos o a las que se han tenido que enfrentar en el día a día, y que hacen que los alumnos puedan conocer desde el principio del programa cuál es esa problemática, cuáles son esos casos reales a los que ellos el día de mañana se enfrentarán. Otro elemento clave diferenciador es que muchos de los profesores y gran parte de los alumnos también son emprendedores, con lo cual toda la actividad siempre tiene esa vertiente, ese componente que cuando uno está metido en el mundo del emprendimiento, pues tiene que aportar y creemos que IEBS es algo que forma parte de nuestro ADN y así lo incorporamos a todos nuestros programas. La innovación, el otro gran pilar de IEBS, está presente en este máster de una manera clara. El programa está orientado hacia el mercado de Internet, hacia el mundo mobile, y dentro de las materias que se imparten, estamos hablando de ERPs, nuevas tecnologías, incluso gamificación, y por supuesto con una especial atención a todo el mundo del asfinte. Pero la innovación no solamente llega de la mano de la tecnología. En este programa se abordan también modelos de negocio distintos, disruptivos, con una especial atención a todo lo que tiene que ver con el entorno de la economía colaborativa. Probablemente el principal objetivo de este máster sea preparar a sus alumnos para que el día de mañana sean capaces de tomar decisiones por sí mismos. Decisiones de tipo económico, financiero, de inversión... La toma de decisiones es probablemente el momento más delicado al que un directivo o un emprendedor debe enfrentarse en su carrera. Y pensamos que con la formación adquirida, el aprendizaje que el alumno se lleva de este programa le capacita para afrontar esta toma de decisiones con total garantía. También van a adquirir unas destrezas importantes en el campo de la control de gestión, si ese es el enfoque que pretenden darle a su carrera. Y en definitiva van a tener un conocimiento exhaustivo, tanto de los mercados como de las tendencias ahora mismo en el mundo de la dirección económica financiera y del control de gestión. Las principales salidas profesionales a las que está enfocado este máster, lógicamente tienen que ver con puestos de alta dirección, tanto en dirección financiera como en controlling. Lógicamente es una formación muy interesante también para cualquier directivo de alto nivel y para cualquier emprendedor que creemos desde nuestro punto de vista es fundamental que conozca el ámbito de la gestión financiera y control de gestión. El perfil del alumno de este máster va desde el recién titulado en áreas afines que quiere emprender un desarrollo de carrera en el ámbito de la dirección financiera y el control de gestión, hasta el profesional que ya tiene un poquito de experiencia y que accediendo a esta formación, pues precisamente lo que pretende es un salto importante en su carrera, un salto importante hacia puestos de mayor responsabilidad y de mayor importancia. También contamos con profesionales de más experiencia que ya han desempeñado algún puesto tanto de director financiero como de jefe de contabilidad o controller y normalmente este profesional lo que viene buscando es un reciclaje, tanto a nivel de refrescar conocimientos como sobre todo de ponerse al día en tendencias y mercados. Y básicamente esto es todo. Si estás interesado en conocer este programa en profundidad, por favor, contacta con nosotros y encantados te daremos toda la información que necesites. Gracias.